Encierra al miembro mío aunque esté con diarrea No importa si en el hoyo tenía arroz con casuela por ti Tú sabes que depilo la coyoma Dile a tu sindro que la vienes hace goma Te meto la yuca por los orejos la huea Mi chuto con tu raja tiene senda Pelea Shapsweet Es handroll te lo mando por la cola Te tiras los meos peos parecen pistolas Voy a su parte to' el que sigo Mi pichula tiene frío Anda corte y glu que eres tú o yo Cabeza eso papo culo con arroz Hoy te lo llanto donde mismo te moqueaba la encía Tenía grande el hoyo y nunca se lo metía El prepucio me pasó una vez jugando a la escondía Y aunque yo la vendía en la esquina junto al tío del Matías Cada vez que a mí se me retó un balceme me limpio con talco Y con crema ni ve a veces yo te quiero Si estás gorda voy a ponerte la coyoma Un super 8 en la cuca que me caliente el soma Me mandaste a jugar al teto me parte El chuto crepo que me gusta tu agua helada Por eso me dicen fresco tengo la diukashica Pregunto si está mal ella que me pone bien maraco El chino tuerto me lo pella Adicta a mi pene iba a su yacón Pegándome el sida y a lo matón Secándome el chuto con un secador Lavándote el sapo adentro un colador El tierro al miembro mío aunque esté con diarrea No importa si en el hoyo tenía arroz con casuela por ti Tú sabes que despilo la coyoma Dile a tu cintro que la vienes hace goma Hoy estamos parcendo trío Aunque tú estés con tu tío Si no tenís shampoo tengo leche Yo que ahora estoy tapado en comporé y condón Claro si el culo te pica yo te lo rasco Tengo la tula chica corte cuesco de damasco Es de onda vienesa que eres mayonesa Te saco el guano a mi no me interesa Vicio tú desde mis vicios Tengo el chuto liso Y con tu cuca yo me asficio Vicio tú desde mis vicios Tengo el chuto liso Y con tu cuca yo me asficio Adicta a mi pene yo a su yacón Pegando en el sida y a lo matón Cegándome el chuto con un cegador Lavando del sapo adentro un colador El tierro al miembro mío aunque esté con diarrea No importa si en el hoyo tenía arroz con casuela por ti Tú sabes que despilo la coyoma Dile a tu cintro que la vienes hace goma Hoy estamos parcendo trío Aunque tú estés con tu tío Si no tenís shampoo tengo leche yo Que ahora estoy tapado en comporé y condón Que ahora estoy tapado en comporé y condón Este es el Benji y el Mike Maira Fly Que te depuro el chico Hasta colipi en la casa Con el Mike Nos vendemos gratis Mike Tiffine Vámonla